Hola chicas, bienvenidos a este su canal, bienvenidos a un nuevo video, mi nombre es Yaddy Camacho por el porcentaje que son nuevas y aún no me conocen, siempre, siempre, siempre me trago en el intro Oigan, como pueden ver en el título y en la miniatura del video, pues hoy les traigo la segunda parte del video de Temu Ya ven que la vez pasada les dije que me había faltado una cosita, que no llego, ya me llegó hace... Hoy es lunes, llegó el viernes creo, sí desde el viernes, pero pues no había tenido chance de grabar, ya ven con lo de la fiesta de Samantha y todo ese rollo Entonces pues hasta ahorita y de una vez, porque pues ayer estuvimos haciendo una carnita asada, estuvimos aquí en familia y el piso está bien sucio Porque como que estaba chispeando, lloviendo, lloviendo poquito y entrábamos, el piso es blanco Entonces pues de una vez quiero aprovechar para mostrárselos porque ese trapeador promete que se lleva los pelitos de perro Ya ven que yo tengo tres, entonces pues bueno, más adelante lo estaremos probando Pero antes que nada quiero recordarles que tenemos el 30% de descuento utilizando este código Que por aquí se los voy a dejar, ahí en la lupa, donde está la lupa, donde ustedes ponen lo que van a buscar Ahí ponen el código, pero yo les recomiendo que lo pongan ya cuando vayan, ya que tengan lo que vayan a comprar Ya el último porque dura nada más que una hora, así es que ya lo ponen al final También se les va a abrir ahí el paquete de cupones y de lo que llevan se rebaja, en verdad En verdad que está bien padre, porque yo he pedido, yo he comprado ahí muchas veces Y este, tú entre más le vas poniendo, más va bajando porque se va aplicando otro cupón Entonces está bien padre, por eso dicen que en Temu compras como millonario Y es verdad, es verdad, uno se emociona ahí porque está bien barato Aparte de los precios, te van rebajando, rebajando, rebajando Y también si ustedes aún no tienen la aplicación, yo les invito a que la descarguen aquí abajito Despliegan la cajita de información y ahí les va a aparecer un link Se van, le dan click ahí, los voy a mandar directo a descargarla Y les va a aplicar los cupones, mil pesos en cupones también Y también quiero recordarles que en Temu los envíos son gratis Yo les digo, yo he pedido mucho por ahí, muchas, muchas cosas de las que yo tengo Esta ropa es de Temu, esta blusita es de Temu Y es lo que a mí me gusta, que puedo pedir desde alguna cosita pequeña No tengo que encargar un mínimo de compra Y los envíos son gratis También hay 90 días de devoluciones completamente gratis Si algo no te gustó, no fue lo que te esperabas No te quedó cualquier cosa Pues ya nada más aplicas la devolución Es súper, súper sencillo, nada más pones el pedido que es El artículo, le pones pues el motivo y listo Es muy, muy sencillo Y bueno, pues ahora sí creo que no se me olvida nada Ahora empezamos Miren, aquí ya tengo el paquete Es una caja así grande Déjenme la abro Este, este trapeador viene ahí como nuevo A mí me ha parecido ahí de que nuevo Y pues este, me llamó mucho la atención Les digo, porque yo tengo tres perrijas Sueltan mucho pelo ahorita en esta época Y pues ellas están aquí adentro Ay, esas tijeras no cortan Ellas están aquí adentro Entonces pues, yo con el trapeador Fíjense que tenía este problema Les digo, primero barro, primero paso la escoba Quito todos los pelitos Y luego cuando paso el trapeador, no sé de dónde Pero salen más pelos Y nada más se ven ahí embarrados Tengo que andar con una servilleta O con algo ahí moviéndolos Juntándolos Para recogerlos Porque no, no se quitan por completo Entonces vamos a ver cómo nos va con este Miren, es este, no sé si ya lo hayan visto Miren, viene así la caja A mí se me hace súper novedoso Oigan, no sé cómo Ahorita que lo vean Ahorita que lo abramos A ver cómo es Pues se me hace súper, súper novedoso Por aquí si puedo Les pongo un pedacito del video De cómo se ve A mí me, como que me sorprendió Dije, pues vamos a encargarlo A ver qué tal Miren, porque Aquí dice que Da vuelta aquí Y aquí por un lado Está el agua limpia Y por el otro lado El agua sucia Entonces cuando está dando vuelta Va aventando agua limpia Para lavar el Pues el mop Y aquí del otro lado Va aventando el agua sucia Y aquí tiene un desagüe Para sacarla Entonces pues vamos a ver qué tal Miren, primero vienen así los tubos Yo no lo voy a armar Al cabo nada más les voy a mostrar esto Les digo, era una cosita que me faltaba Oigan, también quiero recordarles Que en Temu Encuentran cosas desde los 100 pesos Yo compro un montón de cosas Ahorita se me olvidó ponerme aretes Pero desde aretitos Les encargué un montón de cosas A las niñas ya en videos pasados Les he encargado Les he mostrado a ustedes Cositas de juguete Les encargué pues reloxitos Pulseritas Collares Este, trastecitos Los regalos de Samantha Que vieron en el video Pues también son de Temu Ya saben que yo todo lo compro ahí Entonces sí Desde 100 pesos Desde menos de 100 pesos Pueden encontrar ahí Miren, así viene la cubeta Oigan Miren Déjenme la saco Y a mí me urgía un trapeador Ese que tengo Les digo No me salió tan bueno Ese lo compré en el supermercado Y pues no tiene tanto Tanto greñero Como que de esos que trapeas Y sientes que el palo Va raspando en el piso No está pachoncito Entonces pues Como que no me funciona tanto Y yo nada más A una embarradora de pelo Hoy miren Miren ahí en Temu Miren y con ese cepillito Y trae esta Pero no sé en dónde va Miren y ya quedó Uy muy fácil Y supongo que aquí Si le pones el seguro Ya no gira Ah sí miren Es para cuando ya estás trapeando Pues le pones el seguro Y para cuando lo vas a poner En la cubeta Se la quitas Y gira Pues para que se lave ahí Para lavarlo ahí Uy De esto no hay en mi rancho Ah ya sé para qué es esto Se tapa aquí Aquí miren Les digo Tú le echas el agua limpia Por aquí Ay Estoy pegando el micrófono Miren aquí Tú le echas el agua limpia Por aquí Le echas el aromatizante Y luego ya le cierras Ya le pones el taponcito Para que no se revuelva el agua Y pues ya nada más Por aquí va a estar sacando Cuando gira el mecanismo este Por aquí está sacando agüita Limpia para lavar el mop Y pues aquí va desaguando Desaguando El agua sucia Y aquí miren Aquí se ve El desagüece Aquí se le abre Y ya nada más lo tiras Ay Ya nada más lo tiras Miren yo aquí En la cajita de descripción Les voy a dejar los links directos Ustedes se meten ahí Y les va a aparecer todo Bueno este Y lo pasado Lo pasado que pedí Junto con este Pero llegó aparte Y ahí les va a aparecer El precio de abajo Pero siempre es el precio más bajo Ahí se ve un precio Que es el precio regular Pero ustedes le dan click Lo lleva a la página A la aplicación Entonces pues ya Con los descuentos Con los cupones Le sale mucho mucho más barato Les digo porque Porque yo así le hago O sea Me he metido pues para ver Qué onda Y me meto al link Y ya me pasa a la página Y no es el precio que viene ahí Y muchas veces es mucho más barato Pues que las promociones Que la venta flash Que esto Siempre siempre En Tremo Tienen bastantes Bastantes objetos Entonces es que les recomiendo Denles una vueltecita Les digo aquí Va a aparecer la descripción Y abajito viene un link Ahí nada más le pican Y lo lleva directo al artículo Por si les interesa algo De esto Y de lo que les mostré En el video pasado Y pues bueno Ahora si viene el homero Bueno vamos a ponerlo a prueba Vamos a estarlo usando Ahorita que se requiere Les digo El piso está bien sucio Ahorita les voy a mostrar Primero lo voy a barrer Porque hay bastante Al piso De los pájaros Que se mete por abajo De la puerta Que no he puesto El de este No lo he puesto Porque necesitamos Cambiar la puerta Porque vamos a poner el piso Bueno todo un rollo Pero ya que lo ponga Porque les digo Se mete bastante Al piso De los pájaros Hay un venterrón ahí afuera Se está metiendo Bastante basurita Ahorita voy a A barrer Le tapo ahí abajo Para que no se meta más Y pues ya pasa El trapeador A ver que dónde A ver que cómo funciona Y aquí pues ya le había Puesto el agua Ya nada más le pongo El aromatizante Y empezamos Oigan la verdad Me encantó Me gustó mucho Cómo funciona Es súper O sea muy suave De usar No es nada No es duro No se batalla Para girar Este miren Ahí hay una manchita Porque les digo Que un día anterior Estuvo lloviendo Chispeando Y entonces entrábamos Si todas las marcas De los zapatos Se quedaban ahí marcadas Y miren Cómo se quitan de fácil La verdad me sorprendió No me defraudó Para nada Fue más de lo que esperaba Al contrario Ahí hay unas marquitas Que se ven ahí Esa que se alcanza a ver ahí Pero es un chicle Es un chicle pegado Eso ya después lo quité Con una lainita Pero miren Miren de verdad Cómo de fácil Se quita la mugre A mí me encantó Aparte de que ahorras agua Porque nada más Con el agua Que le puse al principio Ya nada más Con esa se alcanza a lavar No tienes que estar Cambia y cambia el agua Para estarlo enjuagando Y luego tirando el agua Poniéndole limpia Con esa que le pones Con esa tienes Para trapear toda la casa En verdad En verdad cubrió Con mis expectativas Y yo le doy un 10 de 10 Porque me ayudó A quitar los pelitos De las perrijas Que les digo Que son bien difíciles De quitar Miren ahí se ve Cómo ya salió El agua sucia Y del otro lado Pues está el agua limpia Con el aromatizante Cómo ya salió Cómo ya salió Cómo ya salió Cómo ya salió